Hoy la página web Alienware Arena está regalando el aspecto de maldampas pantapájaros dando códigos para canjearlos dentro del juego. Por otro lado, tenemos otro nuevo aspecto gratuito de Prime Gaming. En esta ocasión, el aspecto de Dreads Omega. Vale, fuera al tanque. Y por si subís por ahí también. Muy buenas, yo soy Fiji y aquí os dejo mi primera partida con Sati y mi primera partida probando el nuevo mapa Torreón Rocoso de Paladins. Y un EFINIUS con dos aspectos gratis. Hoy la página web Alienware Arena está regalando el aspecto de maldampas pantapájaros dando códigos para canjearlos dentro del juego. Os dejo el link en la descripción. Cuando estoy grabando este vídeo, aún quedan 5.847 códigos. Una vez consigamos el código, tendremos que canjearlo en la tienda de Paladins en la pestaña Cuenta y en Canjear Código. El primero que ponga este código también tendrá el aspecto. Dime en los comentarios si has sido el afortunado. Por otro lado, tenemos otro nuevo aspecto gratuito de Prime Gaming. En esta ocasión, el aspecto de Drain Chomega. Si tienes Amazon Prime, puedes reclamar el aspecto de Prime Gaming vinculando tus cuentas de Paladins, Twitch y Amazon. Hola, hay el nuevo mapa uni de día. Vamos a probar el nuevo mapa de día. Vamos. Let's go. ¿Y se puede de noche? Sí. Y B134. Sí, no va a ser mala. Y la Jing, ese marco de Master. A ver. Improvisado, improvisate. Mejores nombres de las barajas. Mira, mira. Mira que lo de... El trono. Te puedes sentar. Y la base. Y de locos. Ey, quítese, son míos. Wow, mira ahí. Uh, toda la city, eh. Vamos, Zuni, mucha suerte. A ver si nos creas ya esta partida. ¿Qué nos creas? De locos, la fresi. Uh, qué escaleritas hay por aquí, ¿no? Toma, monedita. ¿La voy a usar menos, la moneda? Vamos, vamos. La Ibi, cuidado. Que va todo loco. Hostia, mi ratón también va todo loco. Uh, se ha tirado una. Ay, no te veo. Me voy para acá. Vamos. Es que ahí se ha quedado uno. Sí, son más. Hay una a uno de vida ahí al fondo, pero no lo veo. Yo tampoco. Buah. Yo también estoy jodido, ¿eh? De vida. Me voy. Me la has pilado. Joder, y curo al gusano. Uy, el... Mi torno estaba pegando por ahí. Y no sé dónde. Vinga, vinga. Tepito. F9. Tepito. Y tú te vas mueres. Uy, la Ibi. ¡Ay, qué bueno me dice, gracias! Una más ¡Bum! ¡Ya! ¡Estos dos! ¡Vaya, pack! ¡No piro! ¡Buena! ¡Me he tapado ya ahora, tío! ¡No me lo bajaré! ¡Vamos! ¡Apure! ¡Apújalo ahí, vi, eh! ¡Tengo miedo! Sí, sí, empuja, empuja. ¡Ay! ¡Está guapo, está guapo! ¡No, mapa! ¡Lo digo en serio! ¡Está picado! ¡Está guay! ¡Está muy bonito! ¿Y a ver este lado? ¡Uy, no! ¡Vaya pasillaco, no! ¡Ale! ¡Fuera el tanque! ¡Y por si subís por ahí, también! ¡Nel! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Sí, está mal! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡La Jin me tira una copia! ¡Sati! ¡Ojo! Nada, se ha enfadado el master Hostia, se ha enfadado el master muchísimo Es verdad que somos tres invisibles Nada, se ha enfadado el iluminar, vamos, de Juan ¿Quién necesita curar? Nada, sigue, sigue Madre mía, qué pesadilla de Eevee Mírala, mírala ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No se ha escapado! ¡Qué falso, tío! ¡Vamos, un versus Eevee! ¡Sin que la gente ayude! ¡La saco! ¡Ay! ¡Pero! ¡Ah! La Jin está ahí con Sky, muy pesada la Jin, de verdad O sea... Te lo puedo creer ¡Sasati! ¡Buena! De verdad, eh, qué pesada la Jin Sigue ahí, en el mismo sitio ¡Ahí detrás! Sí, 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 voy a ver si aún sigue ahí No, la he matado Está aquí tocando la flauta todo el día Aquí arriba hay dos ¡Vamos! ¡Espera, espera, vete, vete! ¡Espera! Lo que le ha dado el Strix Eh, vale Mito confirmado, eh La ulti de Sati Atraviesa el escudo De Atlas ¡Venga! ¡Pasa a ti! Que sí, que eres una pesada Jin Gracias Hace mi último... Aliento, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Effi! ¡Effi! ¡Qué cojones! ¿Hay un bug? ¿Qué único has hecho? Me he caído en un hueco invisible ¿Al vacío? De verdad ¡Guau! ¡Cojones! ¡Monedit! ¡Monedit! Me he quedado loca Cuando me he caído al vacío Normal Es que, carajos Luego me enseñas el sitio Exacto Para que yo sepa ¿Qué? Que pesada es la gym, tío Gym Master Pesadísima Pesadísima Encima daño, tío Gracias Gracias De verdad, gracias Eso me lo llevo A mí, yo qué sé Pero eso me lo llevo Serían dos ultis, tío Qué cojones Kain, te veo Kain Vaya jaleo Dos por izquierda Aldas entrando por derecha Fíjame aquí te curando Tiene un problema siempre Es lo mismo Qué asco el doble hiler Nunca se fue el doble hiler, ¿eh? Aquí lo tenemos ¿Cómo subo y ahora? Ah, por las cajas No, por la izquierda O sea, por la derecha, perdona Si miramos a su base Por detrás Sí Ah, va, va Hostia Aún sigue el bug este De Atlas Que no se le ve El talento Ven por derecha Aún Así ves el mapa Sí, perdón Tú vas por donde quieres Sí, a otro Ah, su al rabo todo Y mi por detrás No, se ha escapado Haciendo la voltereta Que asco Por Dios ¿Dónde? No, me mató ya Pues ahí cae Qué asco me da A ver Esta sigue por aquí La moneda que no sirve de mucho Me piro, me piro, me piro, me piro No, 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 no Venga, no Venga, Jigmaster No me la containers La Sky también se ha caído al vacío ¿Lo he visto? ¿Cómo? La Sky también se ha caído al vacío Vamos 13 eliminaciones Hemos muerto 11 veces 12 ayudas 75.000 de daño Oye Muy bonito el mapa, ¿eh? Muy bonito Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.